De una manera u otra tenemos que salir adelante. Hasta hace unos meses, Tony trabajaba para una empresa que provee servicios de alimentos a empleados de compañías en el área de la bahía. Tenía 19 años ahí. Nos dicen a la hora del lonche, señores, se cierra esto indefinido. Con un hijo universitario que mantener y los gastos de su casa, a él se le cayó el mundo encima. Yo tenía que buscar un día trabajar aquí con un amigo, ir a trabajar con otro amigo un día, pero un día allá y un día acá. Que a la construcción un día y así, pero es bien difícil. Tony es uno de los cientos de trabajadores del Silicon Valley que se quedaron a la deriva. Y el panorama no es muy alentador para él, porque por ejemplo Facebook anunció que quizá por unos 5 años, el 50% de sus empleados van a continuar trabajando remotamente. Cisco tiene los mismos planes, están considerando que no regresarán a las oficinas hasta el verano del 2021. Eso significa que sus cocinas seguirán sin operar. No se sabe qué iba a pasar. Cecilia también perdió su trabajo y tuvo que empezar a rentar las habitaciones de su casa para poder pagar sus cuentas. Sí lo pensé bastante compartir mi vivienda, porque uno no conoce las personas y pues porque también surgen otros problemas. Pero miré la posibilidad y no soy de la que se queda de brazos cruzados. Pero tomó el riesgo y ahora está determinada en prepararse para buscar otra fuente de ingresos, porque su empleador le dijo que no sabrían cuándo volverá a haber trabajo. Yo lo que ahora estoy haciendo es, me estoy preparando para sacar la licencia para vender seguros de vida. Lo estoy tomando como una carrera futuro. Tony por su parte también ha tomado una determinación que espera le ayude a superar esta pandemia. Yo cocino. Es hacer salsa, lo que yo sé hacer, para vender afuera. Y eso espero que funcione, porque de otra manera me voy a quedar como en cero otra vez. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.